Bueno, entonces, buenas noches para todos. Damos inicio formalmente a este nuevo encuentro del Instituto de Investigaciones Históricas Don Juan Manuel de Rosa de Remedio de Escalada, filial del Instituto Nacional. En el día de la fecha, una fecha especial para nosotros, en recordación de nuestro fundador y presidente, el doctor Omar Kreiker, que el 22 de mayo se conmemoró un año ya de su partida hacia el descanso eterno. Y vaya entonces nuestro homenaje y recuerdo permanente. Creo que esta es una de las mejores formas que lo hubiese querido que lo recordemos siguiendo su legado en estas charlas de difusión por, a nuestro juicio, la verdad histórica. En el día de hoy, tenemos el inmenso placer entonces de contar ya con tres expertos, no con uno como veníamos haciendo, para el encuentro de hoy, que lo hemos titulado perspectivas sobre la revolución de mayo. Y un poco como para ir aportando al menos otros abordajes, otras miradas de lo que pareciera ser una narrativa bastante hegemónica, bastante sólida sobre la revolución de mayo. Como nosotros, desde nuestro lugar, le pasamos el contrapelo a la historia, entonces ahí nos gusta proponer otras miradas. Para lo cual, contamos entonces, como les decía, con tres expositores. Los voy a, brevemente los presento, aunque creo que estaríamos toda la noche desarrollando el currículum de cada uno, pero digo, brevemente los voy a presentar a quienes van a exponer durante estos minutos. Un amigo de la casa, el profesor y el licenciado Carlos Pesado Palmieri, que bueno, por todos conocidos, una vasta trayectoria docente en las universidades, tanto en El Salvador como en Lomas. Tomás, también fue profesor del Colegio Militar de la Nación, fundador entonces del Instituto de Rosas de Lomas, miembro de número del Instituto de Rosas Nacional, autor de varios libros, entre ellos voy a aprovechar para hacer alguna difusión, Tomás Grigera, el fundador de Lomas de Zamora, un arquetipo de la patria. Lo voy a mostrar acá, ahí está. Siempre es bueno difundir la historia local. Y que ya ha participado casi desde hace varios años en estos encuentros. Por otro lado, tenemos entonces a Sandro Laza Pallero, que lo había propuesto Carlos Pesado. Sandro, si estoy bien informado, vos corregime, por favor. Es doctor en Historia del Derecho, es abogado. Y además también es miembro de número del Instituto Nacional Don Juan Manuel de Rosas. Y por último, convoqué a alguien que tuve oportunidad de conocer en el último congreso que se realizó por los 40 años de Malvinas, acá en la Universidad Nacional de Lanús, y que casualmente Facundo moderaba la mesa donde a mí me tocó exponer. Estoy hablando de Facundo de Vincenzo. Facundo de Vincenzo es doctor en Historia por la Universidad de El Salvador. Es docente y profesor también en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Lanús. Y también forma parte del Instituto de Investigaciones Manuel Ugarte. Así que, en este caso, no sé si alguien quiere agregar algo o si estuve en las coordenadas correctas de las presentaciones. Si les parece, entonces, si tienen algún elemento visual que proyectar y demás, a cada uno de ustedes los voy a poner como también cuanfitrión. Y podríamos, entonces, dar comienzo a la charla. Si te parece, no sé, Carlos, no sé si vos querías cerrarla, o si no podemos que empiece Sandro, entonces. Y siga Facundo y cerrás vos. ¿Le parece bien? Bien, entonces, Sandro, con mucho gusto te escuchamos. A medida que más o menos estemos rondando los 12-15 minutos, yo cualquier cosa te indico así podés cerrar tu exposición. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, hiciera un gusto escucharte. Muchísimas gracias. Bueno, yo lo que quiero abordar un poco de este tema que ha sido tan estudiado en diversos aspectos, históricos, culturales, sociales, políticos, lo que fue la Revolución de Mayo, también me hace pensar el derecho de las ciudades. Nosotros conocemos muchísimas fuentes respecto a la Revolución de Mayo. Muchas de ellas fueron publicadas ya a partir del principio del siglo XX, en 1960, cuando, bueno, 61, cuando se celebró el sesquicentenario. Tenemos, qué sé yo, Mayo Documental, por ejemplo, la Biblioteca de Mayo. Tenemos también las Asambleas Constituyentes del doctor Emilio Rabiñani, un ejemplo, para nombrar algunas fuentes importantes. Ahora, tomando en cuenta estas fuentes, hay que tener en cuenta que, en la opinión pública de esa época, compuesta tanto por federales como unitarios del interior, estamos hablando, bueno, las visiones de la Revolución de Mayo, entre 1810 y 1820. ¿Qué es lo que pasó con la cefalía del tono español, motivada por esa prisión del rey, Fernando VII? La falta de regente. Esto produjo el efecto de que la soberanía retrovirtiera a cada uno de los pueblos o ciudades que componían el virrenato del Río de la Plata, ¿no? Que ustedes se acuerdan que estaba integrado por gobernaciones sin tendencias. Entonces, bueno, eso que causó también, causó también una igualdad entre las ciudades principales y las ciudades, digamos, secundarias. Entonces, yo me refiero, ¿por qué? A esto. Bueno, porque también está la posición, digamos, de ese centenismo porteño. Como una preexistencia de la nación, de la nación rioplatense. Estamos hablando de un sentido político. Otra característica que podemos mencionar es el depósito de esa soberanía en cada uno de los pueblos. Que los hacía todos, insisto, iguales. Sacaba esas jerarquías establecidas por la Constitución indiana, o la antigua Constitución, como dice el doctor José Carlos Charamonte. Entre capitales y ciudades subordinadas. Recordemos, ¿no? Las ciudades principales que tenían su cabildo, algunas ciudades subordinadas también que tenían su cabildo también. Entonces, se dejaba a cada pueblo en plena libertad para decidir su destino. También otra cosa importante para destacar es la conciencia que tenían de integrar una misma comunidad nacional. En un sentido histórico-cultural. Es decir, mantenerse unidos, hacer un nuevo pacto político, y organizarse como Estado mediante una Constitución. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Porque, ¿qué va a suceder hasta que llegue ese momento? ¿Qué va a pasar con las relaciones entre las provincias también? Que es algo muy interesante como para tener en cuenta. Dijimos recién, unitarios, federales. Entonces, por ejemplo, algunos historiadores, y se me viene a la cabeza el doctor Dardo Pérez Guilú, va a hablar de una revolución con conciencia nacional. En uno de sus últimos trabajos, que hizo el doctor Dardo Pérez Guilú, un gran historiador mendocino, y que se especializó en la historia de las ideas políticas, él va a hablar del propósito independizante de la revolución de mayo. El interrogante también, ¿no? Si era a nivel continental esa independencia, o si se restringía a los límites de lo que van a ser las naciones que conformaban el antiguo Bernardo del Río de la Plata, que estaba conformado por las actuales naciones de Argentina, Uruguay, sur de Brasil, Paraguay, por supuesto, Bolivia, y sur de Chile. Entonces, bueno, eso es lo que va a hablar, por ejemplo, Dardo Pérez Guilú. Otra cosa también, ¿no? Y ya que estamos hablando de estos tipos, digamos, de formas de gobierno que ya se están esbozando en esa época. Esas relaciones, digamos, de coordinación, de tipo confederal. Y acá algo que tenemos que destacar es que en esa época el concepto de federación y confederación no era el mismo que va a ser a mediados del siglo XIX o en la época actual. Y para esto traigo a colación la historia conceptual que nos va a ayudar a ver el significado, ¿no? de las palabras y cómo van evolucionando a través del tiempo. Y ya que estamos hablando de tipo confederal en este tipo de relaciones y de coordinación se van a regir, ¿por qué? Por el derecho de gente. Claro. Porque ¿qué va a pasar con estos estados? Uno se acuerda, por ejemplo, 1820. Mal llamado año de la anarquía, ¿no? Porque fue el año de la autonomía. Es más, Ricardo Levene cuando hace la edición definitiva de su famoso libro, ¿no? Justamente la anarquía del año 20 que lo elogia al doctor Julio Irasusta también, es distinta de la edición que hace muchos años antes él. Él va a decir que va a rever muchas cuestiones el doctor Ricardo Levene. Y va a decir que el año 20 va a ser la reafirmación de la Revolución de Mayo, ¿no? Esto es muy importante para mencionar también, ¿no? Y ese respeto intelectual que le tiene al doctor Julio Irasusta que ya para 1952-53 creo que es esta edición ya tenía editados varios de sus tomos, ¿no? De la vida política de Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia, ¿no? Que le va a terminar años después y le asusta en sus ocho tomos definitivos. Entonces, bueno, este tipo de relación y coordinación de tipo confederal se va a regir por el derecho de gente, ¿no? Que nosotros llamamos derecho internacional en esta época, claro. Porque van a ser estados independientes los unos de los otros. Eso también va a ser una consecuencia de la Revolución de Mayo. Esto que va a querer decir que estas decisiones que los afectaban y que debían ser adoptadas por pacto o por acuerdo de voluntades. Por eso confederación o federación en 1810 y 1820 o liga va a ser, digamos, liga o unión de estados. Insisto, va a tener otro significado que después por la doctrina alemana, o sea, a partir de 1850 1860 especialmente, digamos, va a cambiar. Esto me hace acordar, por ejemplo, las instrucciones del año 13 que dio Artigas a sus diputados que no fueron aceptados en la Asamblea del año 13. Estos poderes e instrucciones que tenían de Artigas. Recordemos que Artigas también tenía un proyecto de constitución, un hombre que había apoyado también a la Revolución de Mayo, se ofreció a la Junta Gobernativa a nombre de Fernando VII. Esa Junta Gobernativa a nombre de Fernando VII que fue reconocida enseguida por la Estación Naval Británica. Entonces, ¿qué va a pasar con estos estados independientes? Volvamos a esto, ¿no? Si va a actuar por medio de apoderados, que ese carácter lo tenían los diputados que fueron enviados a los congresos constituyentes. Incluso, bueno, esto me hace acordar la famosa Junta Grande, que había algunos miembros de la Junta porteña, que no querían a los miembros de las provincias que se fueron incorporando y que hicieron la Junta Grande, ¿no? Y que después, bueno, vamos a ver que estalla el conflicto con ese primer triunvirato. Entonces, de estos postulados que estamos, digamos, mencionando, ¿no? Debemos partir para entender estas propuestas federativas y confederales, ¿eh? Que van a ser una consecuencia también de esta Revolución de Mayo, donde se empiezan a esbozar estas ideas también. Es más, esto se sigue recordando años después, ustedes se acordarán del Congreso Constituyente de 1825, y recordaba, por ejemplo, el doctor Juan Ignacio de Gorriti, también el doctor Julián II Agüero, grandes protagonistas de la historia argentina, ¿no? Bueno, en el Partido Unitario, ¿no? En este caso. Recordaban lo que había pasado, ¿no? Esto que estamos viendo con la Revolución de Mayo, o a partir de la Revolución de Mayo, ¿no? Ellos mismos decían en ese debate, que muy bien lo trae, digamos, a colación, el doctor Rabignani, las Asambleas Constituyentes Argentinas, ¿cuándo se había formado la Nación Argentina? Ese debate ya se produce ahí, se produce ahí, digamos, ¿no? Y se preguntan ellos si debaten, ¿cuándo se ha formado la Nación? ¿Cuándo se aceptó la Constitución? Ojo, no estamos hablando de la Constitución escrita, formal, sino esa Constitución histórica, de la cual formaban parte las leyes antiguas, las costumbres, el derecho constitucionario, la religión, eso que he llamado por la doctrina de esa época, por ejemplo, y se me viene a la cabeza Martínez Marina, se me viene a la cabeza, bueno, los diputados al Congreso Constituyente de Cádiz, la antigua Constitución. Entonces, y a Güero le va a responder que la Nación se va a constituir de varios modos, era un hombre digamos que se ve muchísimo, Julián II de Agüero, voy a decir que esta Nación se va a constituir de varios modos por el pacto que forman digamos todos los individuos que las componen y van a formar una Nación, un Estado digamos a su modo. Es muy interesante esto porque, a ver, nosotros estamos hablando de acá cómo surge esta Federación, esta Confederación, esta idea de Nación persistente, pero también estamos ante un concepto de qué, de una Confederación tipo sui generis. Entonces, tenemos que desde 1810 se va a invocar la Federación o la Confederación como una solución alternativa del Estado consolidado o también el Estado unitario en base al conocimiento que se tenía en ese contexto de las obras de publicistas tales como Montesquieu. Bueno, quiero aclarar acá que Montesquieu en su libro El Espíritu de las Leyes de 1748 no es el que crea la división de poderes sino que él recrea las ideas de los contractualistas ingleses o británicos. También, bueno, otro autor muy mencionado en esta época es Mabley. También, bueno, documentos angloamericanos también que circulaban en esa época. Y que también por ejemplo tuvo acceso a Artigas en esa época a través del padre Monterroso y otro secretario de él que no me acuerdo el nombre. Uno era Monterroso bueno, el otro no me acuerdo. Después alguno me recuerda acá. Entonces, bueno, ya empieza también el discurso federal que por supuesto no fue compartido por todos especialmente por la gente de acá de Buenos Aires que estaban muy basados en qué? en el dogma de la soberanía nacional que afirmaba entonces la existencia de relaciones de subordinación o dependencia de las ciudades y los pueblos. Claro, para estos porteños las palabras federación y confederación van a tener también un significado muy diferente. entonces acá quiero llamar la atención que no hay que confundir unitarismo con centralismo claro, porque tenemos en las provincias también unitarios como en Buenos Aires y tenemos también después vamos a tener federales porteños y federales en las provincias también. Ahora, este centralismo bonaerense yo creo que se va a mantener en forma inalterable más allá de la forma de estado vigente recordemos Junta Grande primer triunvirato segundo triunvirato el directorio después en 1820 cae ese gobierno nacional las provincias vuelven a ser soberanas sin embargo van a agregar en Buenos Aires la representación exterior como muy bien lo dice el doctor Tauan Suate en la formación del Estado Federal Argentino un libro que tiene sus años pero bueno es de consulta obligada para los estudios de esta temática. Bueno, muy bien lo he estudiado también un autor cordobés el doctor Segretti también que el centralismo no es una forma de Estado sino una forma de administración acá recomiendo el libro de él El Unitarismo un libro chiquito muy interesante que editó el doctor Segretti en 1990 91 más o menos yo lo doy en mis clases en la facultad de Derecho de Buenos Aires y en El Salvador también. No sé cómo estoy de tiempo Sí, tenés cinco minutos más. Ah, bueno, muchísimas gracias. Dale, no de nada. Bueno, esto va a afectar a la política digamos gubernamental no a la estructura institucional va a haber por supuesto una tendencia a la centralización que no va a variar durante el medio siglo si querés hasta la época de las bases de Alberti que va a mencionar mucho la Revolución de Mayo también algunos van a decir de un federalismo centralista que bueno, justamente Alberti es más Alberti va a decir en Derecho Público Provincial que es un libro que él escribe cuando Buenos Aires se separa de las provincias muy enojado Alberti va a decir que el federalismo de Rosas fue centralista que Rosas va a utilizar las mismas instituciones que utilizó Rivadavia para someter a las provincias dice Alberti enojado en Derecho Público Provincial que es un libro que tendría que ser releído y recomendado por los profesores de Derecho Constitucional un librito un poco olvidado pero es un libro muy muy importante donde aparece mucho Mayo y la interpretación alberdiana de Mayo entonces esa tendencia de la centralización va a ser muy señalada por Alberti y por muchos historiadores después tanto revisionistas y no revisionistas también esto es muy importante para tener en cuenta por eso va a ser muy importante el reconocimiento de los derechos de los pueblos o ciudades como consecuencia de esta revolución de Mayo también con esto que quiero decir bueno que todos los pueblos o ciudades van a usar del mismo derecho a decir que debería hacerse en ese estado de emergencia ese estado de emergencia bueno que sucedió en España y que también pasó acá a las Indias a Hispanoamérica y que trajo la monarquía una crisis en la monarquía española que se reflejó acá en el debate del 22 de Mayo de 1810 un debate muy 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 importante claro no se hablaba aún de la retroversión de la soberanía si delegamos de los derechos de los pueblos ante una crisis institucional una crisis bueno que se veía venir incluso por el mismo Berré y Cisneros también y esto ya que estamos hablando de Berré y Cisneros no nos tenemos que olvidar la proclama que él había dirigido el 18 de Mayo como consecuencia de esos acontecimientos desgraciados en la península y que esto movió los pueblos del Berreinato a conservar el sagrado depósito de la soberanía para restituirlo bueno al monarca después tengan en cuenta que también esta formación de las juntas tanto en la madre patria como en Hispanoamérica fue también por desconfianza de que las indias fueran a dominio de Napoleón o de José Bonaparte también fíjense en la actitud que había tomado Álsaga cuando hace la junta en Montevideo también y el lío también no sé si ya cumplí con los cinco minutos si si querés seguir cerrándolo perfecto Sandra cierro con esto mira justamente ya que estamos hablando del debate del 28 de mayo la posición de este jurista que fue un fiscal un hombre muy culto que fue el doctor Manuel General de Villota que él expuso en ese cabildo abierto el 22 de mayo de 1810 un procedimiento que él consideraba conforme al derecho que tenía que estar representado los pueblos de todo el Berreinato del Río de la Plata con sus representantes en la capital que después lo que va a pasar con los representantes de la junta grande y que su posición digamos es como una posición federal o federalista si quisiéramos decir precursor al federalismo porque Villota a ver dice un argumento que es muy importante y muy difícil de refutar que estén todos los pueblos del Berreinato representados recordemos que son cuantos los representantes de la junta razón 9 bueno y ahí bueno después viene el argumento de Castelli paso también bueno la emergencia así que bueno quiero terminar con este argumento del doctor Manuel Genaro Villota un gran jurista español fiscal en lo civil y criminal que ha sido muy estudiado por el doctor Alberto Levas bueno muchísimas gracias 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 Sandro un placer escucharte y que me hayas ilustrado con esta perspectiva de mayo le damos la palabra entonces a Facundo de Vicenzo para que puedas exponer acá tus 15 minutos Facu todo tuyo bueno en principio un gran agradecimiento a Esteban por la posibilidad de participar en este encuentro y también un agradecimiento a Sandro porque Sandro en algún momento yo fui al Instituto Juan Manuel de Rosas a investigar sobre Ramón Dol no nos conocíamos y la verdad que me brindó la mejor predisposición unos escritos de Ramón Dol en la revista del Instituto así que le agradezco después nos lo volvimos a ver y bueno fueron la verdad que bueno siempre por lo menos mi experiencia leer a Ramón Dol es algo brillante uno de los grandes pensadores escritores y sobre la Revolución de Mayo lo que había pensado para hablar un poco es por lo menos lo que me tocó a mí de haber estado en varias instituciones estudiando y después dando clases que es la discusión que todavía me parece que está que está por darse más voy a hablar del campo académico científico a mí me tocó por ejemplo estudiar en la Universidad de Buenos Aires en los años 90 y cuando se tocó el tema de la Revolución de Mayo me acuerdo que leíamos o daban para leer un texto de Noemi Goldman y se hablaba de los jacobinos y se hablaba de una sola revolución o de un tipo de revolución o sea no había otras revoluciones sino que era una una forma que después con el tiempo uno fue siguió investigando y se dio cuenta que lo que estaba ahí de fondo era una forma que había mutado pero era de aquella historia escrita por Mitre y esa idea de la revolución una revolución en donde como recién traía colación Sandro vinculada con los ideales portuarios o de la ciudad puerto y dejando de lado las otras revoluciones incluso un historiador académico no un revisionista digo como Tulio del Perindón un reconocido historiador en su momento habla en su libro Revolución y Guerra de la otra revolución o sea él destaca que hay otras revoluciones pero no es como hay una situación que uno siempre ve en este tipo de corriente historiográfica que es la académica o la que terminó siendo la oficial a mi entender sigue teniendo ese tinte en despreciar las otras formas de revolución que empiezan a surgir de diferentes sectores sea como como bien comentaban recién de los federales de Buenos Aires los que tienen unidad federal desde Buenos Aires o desde los demás pueblos que sería una idea de revolución vinculada con lo natural porque es la representación de los pueblos reunidos en juntas tomando la misma el mismo sentido que ocurrió en Cádiz o sea el pueblo en juntas deliberando sobre el acontecer político de esa comunidad en ese sentido se ha avanzado o sea el desconocimiento de estas otras revoluciones que bueno a mi entender estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaban recién que la anarquía del año 20 en realidad es justamente la expresión de de esa participación de de los pueblos en el acontecer político del territorio o sea pero desde la historiografía liberal al desconocer estas otras revoluciones cuando ocurre lo que ocurre en 1820 va a ser considerada como la anarquía del año 20 y lamentablemente se han hecho congresos y desde desde los institutos digamos que siguen a mi entender expresando esa historiografía oficial que todavía no termina de discutir al mitrismo o la idea de mitre volvieron a hablar de la anarquía del año 20 y eso realmente es verdaderamente llamativo que ya se hayan trabajado tantos autores revisando ese momento y se hable de anarquía del año 20 cuando lo que se estaba viendo ahí eran justamente otras ideas de qué hacer con el territorio y que expresaban la voluntad natural en este caso de pueblos como el de Entre Ríos el de Santa Fe el de la Banda Oriental entonces me parece una forma de intervenir o por lo menos la que he elegido para para esta para este encuentro es en proponer esta idea proponer la discusión historiográfica que todavía está o esa ese ese debate o esa batalla está todavía por realizarse por ejemplo Chiara Monte que mencionaba mencionaban recién que Chiara Monte hace un trabajo extraordinario cuando empieza a analizar de dónde o sea ese cómo es el recorrido la génesis de las autonomías provinciales mostrando que el federalismo en realidad expresaba todo un recorrido histórico vinculado con con el acontece con la tradición jurídica pero también social política de los pueblos del interior pero lamentablemente que Anamonte cuando realiza eso no se inscribe y desconoce o evidentemente hace silencio de todos los historiadores que venían trabajando eso desde hace muchísimo tiempo atrás de que él haya escrito hablo de Fermín Chávez de José María Rosa de tantos más o sea que habían ya escrito habían realizado biografías sobre los diferentes líderes de las provincias demostrando que las provincias estaban muy lejos como dice él pero estaban muy lejos de ser salvajes o de ser bárbaros o de ser justamente únicamente caudillos sino que eran gobernadores con constituciones con todo un trasfondo de perspectivas políticos ideológicas de que hacer con este territorio con una visión integral del territorio en donde se trataba de fomentar una y otra vez el vínculo por medio de tratados por medio de pactos entonces me parece una primera cuestión a señalar que esta discusión sigue estando presente por lo menos para ciertos historiadores y al mismo tiempo sigue estando ausente para otros es algo que aparentemente se niegan a reconocer o a discutir es llamativo porque por ejemplo pasó un año en donde el nacimiento de la provincia de Buenos Aires nace a partir de esta anarquía fue escasamente tratado por la historiografía oficial lo que ocurrió hace muy poquitos años en 1820 estamos ya dos años me llamó la atención estuve atento para participar en algún encuentro más allá que estamos en una circunstancia muy particular con la pandemia para tratar de intervenir señalando estas cuestiones pero no no se dio ese tipo de debate público así decir entonces acá la tarea de los que por lo menos observamos estas otras revoluciones como decía Esteban al principio es fundamental porque realmente es trabajar sobre una verdad histórica que está que está estuvo borrada y ahora sigue siendo de alguna manera negada ahora cuando uno habla de qué es lo que ocurría con estas en una segunda cuestión señalar qué es lo que ocurría con estas otras revoluciones cuando uno se pone a también a ver las fuentes o a trabajar en diferentes diferentes textos realizados por historiadores sobre sobre lo que ocurre en la revolución de mayo encontramos que ni bien se desata la revolución o se produce la revolución de mayo encontramos ya diferencias diferencias de interpretación sobre qué hacer de los actores con el proceso que ellos mismos habían iniciado ahí por lo menos vamos a encontrar dos dos tentativamente esto que yo observo y lo planteo acá para los que estamos participando para el panel dos elementos que creo que son fundamentales y que me parece que de alguna forma ligan muchos de los acontecimientos históricos de nuestro país uno es el elemento teórico que me parece que va a estar ligado a ciertos ideólogos de la revolución y otro como decía antes es el elemento natural lo que realmente preexistía en el territorio en este caso esa preexistencia respetar lo preexistente que eran los cabildos ya existentes en diferentes provincias o los los líderes que comienzan a surgir en el acontecer revolucionario como José Gervasio Altigas Estanilao López Francisco Ramírez son parte de ese elemento que yo comento o que yo señalo como natural ¿no? ¿por qué natural? porque es la expresión viva de los pueblos organizados en el proceso revolucionario primero y después organizados en el proceso ya emancipatorio a diferencia de lo que ocurre desde los sectores porteños como dice Fermín Chávez en un libro que se llama Civilización y Barbaria que habla del mayismo son elementos teóricos que intentan desarrollar una idea de nación que no tiene que ver con los pobladores de esa nación sino más bien son una serie de proyectos ¿no? en donde se toman como referencias constituciones foráneas constituciones ajenas ¿no? y que van a motivar a mi entender ¿no? acá voy a seguir a lo que señala a la lectura que hace Irasusta en su sustanciosa obra sobre Rosas ¿no? donde Rosas tiene una interpretación bastante negativa a ese proceso revolucionario ¿no? al que lo va a mirar de riojo y va a observar que todo hubiera sido Irasusta dice todo hubiera sido mucho más sencillo ¿no? para decirlo lo estoy diciendo en criollo ¿no? no lo dicen con esta palabra Irasusta si se hubieran respetado las voluntades naturales las voluntades populares ¿qué es lo que traba el proceso revolucionario? ¿no? estas ideas foráneas y los intereses particulares del sector comercial de la elite portuaria de la ciudad puerto ¿no? si se hubieran respetado las voluntades de las provincias hubiera ocurrido otro tipo de cosas ¿no? así que me parece que es una es una es un recorrido un estudio que que en el momento de mayo hay que revalorizar hay que hay que volver hay que volver a plantear esta discusión con esa esa historiografía que que a o sea que que permanece todavía a mi entender muy sólida ¿no? en en solida por 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 toma de posición por toma de ámbitos o sea yo tengo la 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 posibilidad en el sentido que soy docente secundario hace muchos años y lo veo en los manuales de escuela los manuales tradicionales o sea los manuales que que llegan a las aulas ¿no? y se reproduce esa única forma revolucionaria ¿no? desconociendo las otras formas así todavía aparecen las palabras de la anarquía del año 20 todo esto que nosotros estamos planteando y estamos discutiendo en este encuentro ¿no? así que bueno esa sería mi había pensado por ese lado el aporte ¿no? y y al mismo tiempo comentar la importancia ¿no? de 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 esta mirada a contrapelo ¿no? en donde también cuestiona ese panteón ¿no? que se establece también por esta historiografía de cuño liberal un panteón en donde no hay un choque no hay un cruce entre los Mariano Moreno y y los Avedra no hay un cruce entre entre Alberti y Sarmiento ¿no? esa estabilización es como se estabiliza el el panteón nacional ¿no? creando un imaginario que borra la la verdadera historia ¿no? que esto se produce ya hacia fines del siglo XIX ¿no? cuando se empieza a institucionalizar la enseñanza de la historia en clave de Mitrith estoy hablando de los manuales Rosso los primeros manuales Capeluz ¿no? como empieza ya a borrar definitivamente de la historia en las aulas la la historia de esas otras revoluciones iniciadas ya sea por los federales de Buenos Aires como Dorrego o por los por los líderes de las provincias o por el mismo por ejemplo Artigas ¿no? esa otra revolución planteada por Artigas así que bueno esa esa sería la fue cortito Esteban no sé creo que más o menos había pensado cumplir con este tiempo así que espero después el intercambio final muchas gracias Facundo muchísimas gracias y bueno te ajustaste bien el tiempo así que me devolviste la gentileza en mi congreso este Carlos bueno te escuchamos entonces bueno buenas noches a todos muy interesante lo escuchado si Esteban cinco minutos antes me haces un saludo porque yo no soy de los cortos pero también es cierto que en este anuncio que hizo Esteban de perspectivas yo lo tomé más bien tal vez por la vejez que tengo de duplicar la edad de aquí los exponentes anteriores muy buenos yo conozco mucho a Sandro conozco hoy a Facundo me parece dos interpretaciones que 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 sugiere cosas no se nota en Sandro esa especialidad en la historia del derecho las citas el análisis intelectual inclusive del camino de mayo y en el caso de Facundo este tema de las revoluciones que para mí son tampoco son tan lejanas a mi afecto tal vez por mi visión demasiado cavernaria esta visión de que la revolución en sí misma es una palabra bondadosa no coincide conmigo pero bueno tiene que aceptar que el que habla tiene 80 años entonces hasta en las citas de cierto a mí me ha preocupado más por ejemplo tener ideas claras sobre algunas algunos temas finiquitados cómo vamos a seguir hablando de anarquía del 20 ni en la discusión después del libro de Joaquín Pérez crisis del 20 material de qué sé yo de cuando yo estudiaba en el 60 yo tuve la suerte de conocer a Joaquín Pérez y la suerte que tenía de escuchar a mucha gente y uno saber que esos volaban alto y que uno es apenas una gaviota así que bueno dejo de lado eso porque me gustó más insistir en una visión crítica de lo que uno ve cómo fue lo que llamamos revolución de mayo el Tata Sierra siempre decía que se puede definir un triángulo pero no la revolución de mayo y yo siempre señalé por esta por este fastidio de una periodización que crea patrias por decreto como si la hiciéramos la importancia de la continuidad en la historia ahora siempre te encontrás con sorpresa porque un revisionismo extremo como el de otro amigo como el de Julio Carlos González en su involución de la historia de América nos dice que la revolución de mayo es la tercera invasión inglesa y entonces en su en su aporte y en su estigma permanente de lo que fue los ingleses con nosotros nos lleva a derivaciones extremistas en la interpretación histórica y yo lo siento porque lo quiero y valoro pero me es absolutamente difícil de compartir porque nos niega toda posibilidad de una historia independiente nos niega como también rechazo esto no era lo que me suele decir pero eso me quiero apurar este tema de la idea de la historia oficial como si hubiera sido una sola la historia oficial hay tantas historias oficiales como regímenes hemos soportado que haya prevalecido el olimpo liberal sin ninguna duda si yo también he sido docente muchos años me jubilé recién a los 71 pero por supuesto las mismas pavadas y repeticiones anecdóticas se han dado a lo largo de todo este tiempo pero cuidado no 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 nos hemos quedado solo en el en la visión histórica del siglo 19 que nos entregó Mitra cuál va a ser la visión histórica en nuestros colegios de la historia del siglo 20 más voy a aproximarme más de los últimos 70 años 80 años tendremos una historia lo suficientemente valorativa imparcial que no que no produzca grietas de más pero que que interprete y que busque no creo que se concrete en estos tiempos así que para mí desde 1810 hubo una patria originada una vieja patria que deviene de un original hay una patria originalista que se ha comentado de lo que trae el derecho de lo que lleva de lo que nos permite decir que qué fue esta revolución palabrita tan tan gustosa tan admirada tan tan pontificada tan llevada a los altares no en los últimos tiempos no es una patria originada que deviene de una vieja de un original y que por emanciparse podemos llamar bueno patria nueva pero argentina es un nombre sonoro desde el siglo 16 existe una heredad que las brechas del tiempo no pudieron destruir y lo que digo siempre forma parte de la identidad secular tierra sangre fe lengua derecho historicidad mestizaje entre otros caracteres sustantivos y aún las mismas ideologías de turno no han logrado que reneguemos de esa heredad que nos detiene es importante para ver la continuidad en la historia y no estudiarnos en compartimentos estancos y después viene por supuesto hoy podríamos haber tomado para lo anecdótico la máscara de fernando ese aporte definitivo que para la historia argentina tomada de otras historias nos dio don ricardo le bene nada menos ricardo le bene que hablaba que estos eran unos reinos que estos eran unos reinos sino colonias termina comprándolo de la máscara de fernando y convirtiendo la primera junta en un perjurio colectivo flor de nacimiento de la patria nueva un perjurio colectivo donde hasta el cura se arrodilló y se arrodillaron los que habrán hecho pido gancho con la mano de atrás los perjuros de siempre entonces hemos nacido a la patria independiente de un perjurio colectivo en el tiempo en que la religión no era la religión de hoy no era la sociedad laizada de hoy por favor por favor existe una heredad que esas brechas del tiempo no aguantaron y a mí me importa poco destruir el mito de la máscara de fernando y decir con varios historiadores argentinos no los quiero mencionar pero ustedes lo conocen los historiadores tradicionalistas ¿no es cierto? el padre Fula no hay máscara de fernando hay una visión de la soberanía unida al soberano y este bribón que es el calificativo más suave que puedo darle a don Fernando VII traidor de su padre en fin un miserable personaje que los historiadores de Alcoba tan entretenidos para vendernos novelas de de veraneo se entretienen en ver en las sábanas sucias con las cuatro esposas que tenía cuál era la dimensión y la deformación de su pena no Fernando VII es un personaje delenable de la historia que al final de todo le deja las guerras carlistas por civiles ¿quién puede ser fernandista? pero Fernando era la representación mismo de la nación era el soberano esto es lo que entiendo yo y disculpen los énfasis porque es mi manera de hablar de toda la vida así que dejemos a los detectives de Alcoba que nos ensucien la la imagen esta imagen el hombre de hoy es un hombre audiovisual como decía Monseñor Saspe y nos entretengan con estas pavadas ahora fue una revolución para mí débilmente por analogía podemos reconocer tales sucesos como una revolución aunque se lo suele discutir no obstante el auge de las revoluciones burguesas desde la producida en Francia en el 89 en adelante nos concede el uso del término pero digámoslo la misma no haya sido radical cambio del derecho ¿cuántas cosas no cambiaron? para bien para bien bueno nos consolamos con la asamblea del año 13 sacamos los títulos de nobleza pero por favor las ordenanzas militares seguieron siendo las mismas pero por favor la continuidad en la historia es innegable es innegable para mí lo mismo pasa con los antecedentes y las causas estoy atrasado se suelen confundir antecedentes con causas sobre mayo los manuales al uso como decía Facundo que debe sufrir todavía esas visiones del colegio secundario que todos tuvimos se remontan a la excursión de los jesuitas a las sublevaciones del Alto Perú al régimen de descontento de funcionarios etcétera no negamos que hubo muchos y de distintos matices e intensidad pero apreciamos fundamentalmente solo dos como valoración de causas fundamentales la invasión británica al plata a ver la invasión británica al plata no las invasiones inglesas porque invasiones inglesas entre el 6 y el 7 hubo una sola no se movieron de Montevideo los ingleses mandaron más tropas esa fue una invasión británica con dos fases la del 6 y la del 7 y en las dos ganamos para estos muchachos que creen que no nos vamos a poder sacar nunca de encima los dominadores en las dos ganamos y entonces me pregunto bueno para mí los demás antecedentes son adjetivos es la invasión británica al plata y la caída naturalmente de la de la invasión napoleónica a España que sucede inmediatamente después y que pone a toda España en su guerra de independencia nacional los españoles no estuvieron peleando por recuperar su tierra así que también está el juicio después como ayudamos hemos ayudado y teníamos razones para asumir la mayoría de edad cuando fuimos no no ayudados nosotros pero hubo protagonismo militar en tales sucesos ahora a mí me parece que ahora que Belgrano es reconocido como doctor y no como general dejo el dilema para los que escuchen y entonces vamos a leerlo vamos a quedarnos más con el Belgrano del consulado que mucho hizo que con el Belgrano que San Martín lo reconoce que aunque se improvisó como militar era el mejorcito para manejar nuestros ejércitos sí contesto yo enfáticamente el protagonismo militar fue superior e invalorable no hay otro factor histórico más relevante perdónenme todos los que han hablado antes porque estuvieron hablando muy bien de todo lo que es el derecho de todas las discusiones ¿no es cierto? el marco teórico el marco constitución estas constituciones yo hice también derecho el derecho constitucional lo di con con Linares Quintana pero bueno que no hay otro factor histórico como ese sin duda porque los hechos militares en el siglo 19 en la primera mitad del siglo 19 fueron los sustantivos no se puede estudiar ni escribir la historia según nuestros gustos ¿qué tiempos fueron estos? a ver ¿qué tiempos? fueron los tiempos de la Argentina épica de la Argentina épica que fue la que generó las ansias de libertad política la serril defensa de la soberanía territorial en definitiva nuestra independencia y en ello pueblo y milicia estuvieron indisolublemente ligados y unidos desde la autonomía autonomía no independencia que los argentinos como siempre digo nos gusta ser tartamugos y le preguntamos a los chicos qué diferencia hay entre revolución de mayo e independencia del 16 y no saben decir cuál es la diferencia pero la diferencia es esta la autonomía asumida del 10 como hecho claro de emancipación de emancipación porque abandonamos la tutela metropolitana para asumirnos como mayores de edad para asumirnos como mayores de edad eso es jurídico y haber sabido defendernos contra los invasores ingleses y el voraz apetito portugués solos o casi solos para llegar finalmente a la independencia jurada en el 16 por las provincias unidas de la América del Sur ese fue el proyecto independentista se lo copiamos a los ingleses nos va a decir González puede ser que era no voy a hablar a quien copió San Martín no interesa no me interesa en este caso ratificada en las luchas por la soberanía americana en las campañas libertadoras sanmartinianas en Chile y en Perú yo vi como fueron elaborando con mucha capacidad tanto los pasos del Estado argentino es cierto y de constituciones y de Alberti y demás bien para mí las bases constitutivas del Estado argentino lo dio esa Argentina épica esa Argentina épica que nadie nos regaló y que se extendió a las realizadas contra el Imperio del Brasil en el 27 y las guerras defensivas contra Francia y Gran Bretaña entre el 38 y el 45 y también contra la primera triple alianza de 1852 ciertamente la nación para muchos nace posteriormente bueno acá se discutió acá nos daba Sandro la idea de cómo la nación vibraba o se contenía en un montón de expresiones jurídicas y en discusiones en las distintas ciudades pero claro que la nación está pero claro que está nosotros los que somos revisionistas creemos que el Estado Nacional como lo decía Jorge Ocón ya estuvo constituido no es cierto con la confederación argentina por pacto por pacto la constitucional también fue una confederación las categorías de esa confederación me las podrá describir mejor Sandro con Urquiza pero la constitución la confederación por pacto con una serie de estados provinciales con constituciones que están inventando que están inventando los muchachos del liberalismo extremo bueno esto es así para mí y no negamos finalmente ya no sé ya termino ya está la conclusión y hay algo más también porque somos medio idílicos medio idílicos con esta con esta soberanía que la tenemos tan tan reducida hoy pero que la ejercimos y que creímos en ella enormemente y que estamos seguros que frente a la aldea global este Estado Nación va a sobrevivir va a sobrevivir cuando haya generaciones argentinas heroicas que no piensan en mandarse a mudar y se quedan aquí para arreglar todas las porquerías que hicimos nosotros porque no nos podemos esculpar con octogenarios de que hemos caminado por la vida ¿no es cierto? sin responsabilidades para modificar esta tremenda situación actual que el mundo vive entonces hay un error en la calificación y me voy termino en la página dame si está terminado cinco minutos termino en tres minutos hay un error en la calificación de nuestra guerra independentista un tremendo un sueño de hadas un país es un sueño de hadas ¿no? se sigue sosteniendo que hubo un colectivo apoyo a la revolución mentira que España muchos y muchos de sus hombres radicados en América fueron los únicos enemigos que todo fue pelear contra los godos la verdad que no fue así lo sabemos nosotros los profesores lo sabe lo encarnó el pueblo no, no me gusta hablar de la gente me gusta hablar del pueblo el pueblo sabe contra quién peleamos quiénes pelearon y qué pasaba una trágica larga y cruenta guerra civil y esto hay que asumir no soy el primero que lo digo pero somos minoría somos minoría una larga trágica y cruenta guerra civil sobran ejemplos de levas forzosas de bienes confiscados de parientes enfrentados entre sí la mayor parte de los soldados de todos los ejércitos combatientes en el inmenso escenario americano se hallaban formados por nativos de América indios criollos y negros peleando en ambos frentes qué guitarra tocamos qué conciertos cantamos mezclados de un lado y del otro los San Martín luchando por España siempre casi todos don José en uno y en otro lado y en otro escenario los americanos Goyeneche Tristán y tantos más con los maturrangos españoles como Arenales Ruiz y Dobro Mateo Larrea en el bando criota y europeos como Liniers y además y además todos patriotas no me vengan a mí que éramos patriotas solo los que hacíamos la guerra nosotros ¿qué era? ¿dónde están los mercenarios? algunos que otros generales escapados y que bastante mal le fue con San Martín de las guerras napoleónicas todavía en medio de las revoluciones burguesas de las últimas se viene acá el coronel Set que era un general húngaro que lo corren y termina siendo el primer director del colegio militar de la nación tiempo de salmiento quiero decir no es que Set fuera un mercenario pero quiero decir vinieron esas tropas había mercenarios en las tropas del ejército grande los alemanes y los otros ¿qué mercenarios tuvimos en la guerra de emancipación americana? ¿cómo no reconocerlos como patriotas a los que paliaron de un lado y del otro a veces forzados porque los agarraron de un lado y del otro? esto yo no lo leo en los libros de historia a mí no me lee nadie total así que no hay problema y termino señores gracias por esperar pero las consecuencias fueron graves para contar esta historia más encarnada todo ello llevó a una serie crisis de la estructura familiar y a divisiones enfrentamientos y pérdidas de vidas sacrificadas en bandos contrarios pero nunca las luchas por la libertad costaron un poco los tiempos heroicos se caracterizan por eso es algo que quiero señalar porque ahora estamos tan debilitados esto tengo que decir nos inspiramos en la historia son felices esos tiempos para quienes después gozaron de sus sacrificios nadie quisiera con la mano en el pecho vivir los tiempos de la independencia argentina conclusión ninguno de nosotros acostumbrados a la queja cotidiana al reclamo permanente y en pensar más en nuestros derechos que en nuestros deberes optaría por vivir un tiempo de tanta compulsión violencia e inseguridad para servir a la patria que hoy suena a frase hueca y así y termino la necesidad de honrarla si quieren la evocación emocionada que estamos haciendo 15, 16 cuántas personas somos hay por ahí 16 de sentirnos hijos agradecidos por vivir bajo su cielo en una tierra que se ganó una merecida y perdurable paz ningún argentino al menos tiene derecho estoy con el dedito ningún argentino al menos tiene derecho de ponerlo en peligro disculpen la emotividad pero es lo que pienso un abrazo y quedo a disposición muchas gracias Carlos como siempre el énfasis tan característico bueno hemos tenido el placer de escuchar a tres especialistas tres exponentes de fuste por lo tanto quedamos entonces abiertos al diálogo a aquellos que quieran hacer algún aporte alguna pregunta algún cuestionamiento porque no brevemente en los minutos que nos quedan creo que había una mano levantada de Manuel Jiménez por supuesto presente presente muy bien bueno felicitar a los expositores me han apagulado con sus citas bibliográficas pero me han desorientado bastante que yo pensé que la reunión de esta noche era sobre la llamada llamada revolución de mayo y que estábamos en el instituto Juan Manuel de Rosas no se ha nombrado a Juan Manuel de Rosas muy interesante toda la bibliografía que citaron muy posterior liberal no liberal revisionista no revisionista pero le doy mucha más fe a los que vivieron la época como Juan Manuel de Rosas eh tomé palabras de él en uno de mis trabajitos simismáticos eh donde en la monumental obra de Tomás de Iriarte en su prólogo Enrique de Gandía lo cita y les recomiendo que recuerden las palabras de Juan Manuel de Rosas diciendo que la revolución no fue tal revolución lo cual comparto totalmente eh y por favor leanlo a Juan Manuel de Rosas eh voy a comenzar el mismo pecado de apartarme de la revolución de mayo y se habló insistentemente de la anarquía del año 20 del centralismo del federalismo eh una de mis ideas malévolas no malévolas muy es que la Argentina dejando de lado poesías de siglos atrás muchos siglos atrás como estado nación nace luego de la guerra del Paraguay de la triple alianza eh y tengo mis teorías al respecto eh por mi información geopolítica y por la afición a estos temas estratégicos y títulos de estrategia eh recién luego de una deliberada acción eh eh O'Donnell eh perdón voy a citar a eh si me permiten a la historia de San Martín de Bartolomé Milté donde en su primer capítulo dice que es imposible conocer la historia americana argentina sin verla del otro lado en España de estos reinos de Indias se les importa un griego y a nosotros nos parece hasta antipatriótico conocer historia española y si no hay otra no se puede conocer nuestra realidad O'Donnell uno de los espadones españoles eh recibí un un tomo especial de la historia militar de España hace más de un año dedicado a las guerras de prestigio eh uno de los autores me asustó y este es marxista porque habla del imperialismo eh moderno y dice que bueno eh el imperialismo inglés es obra de fue obra de la revolución industrial la francesa no tanto pero por ahí andaba porque tenían la necesidad de abastecer sus industrias con materia prima y tener mercados a los cuales mandar la producción España no tenía necesidad de asegurar la materia prima para sus industrias porque no tenía industria estaba totalmente reventada con su guerra de independencia con las dos guerras carlistas con y lo que proponía O'Donnell era y ahora hablo en argentino actual si usted tiene un país dividido por una grieta posiciones irreconciliables búsquese una guerra externa que pueda ganar esto unificará a los voluntarios de los ciudadanos y el que no esté de acuerdo es un traidor a la patria y a este pumba 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 me pregunto si de alguna logia madrileña no le mandaron un whatsapp al hermano Bartolomé Mitre y le dieron la fórmula él pensó que en tres días estábamos en la asunción bueno falló pero esto permitió que le hiciera pumba 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 a los que no estaban de acuerdo y argentina como estado nación como lo como lo conseguimos hoy en día nace ahí y bueno no me quiero extender pero que me estoy por favor lean a Juan Manuel de Rosas bueno muchas gracias Manuel Jiménez por el aporte no sé si alguno más quiere sumar algo contestar sino si Fernando tenés la mano levantada adelante por favor quería hacer simplemente una reflexión con relación a lo que dijo recién el último participante pero opinante que no creo que no lo hayan nombrado a Rosas lo que pasa es que quizás no hayan mencionado el apellido nombrar a Rosas lo hizo el profesor pesado Palmieri cuando dijo que la Argentina como nación en forma previa a la constitución había nacido por la unión por pacto claramente hizo referencia al pacto federal de 1831 y a esa unión que no se había podido establecer antes por eso considero que de alguna manera la figura de Rosas estuvo reivindicada a pesar de que no lo nombró creo que no hacía falta tampoco y también hubo otra menotra de las en la del doctor Sandro Laza hubo una mención indirecta también de Rosas porque no citó la cita completa de Alberti Alberti en el derecho público provincial argentino que yo celebro que el destacado jurista la haya nombrado porque es una obra muy importante de la misma forma que la formación del Estado Federal Argentino de Tahuansu y Ategui de los dos libros que mencionó el doctor Sandro en el caso de Alberti Alberti critica el sistema de constitucionalismo abierto que había elegido la provincia de Buenos Aires para darse sus instituciones en el 21 1821 y lo que realmente dice Alberti enojado contra ese régimen en que la Junta de Representantes era siempre soberana y constituyente permanentemente y que podía modificar las leyes a tontas y a locas él dice las palabras creo que son textuales en el derecho público provincial argentino las leyes que creó Rivadavia para hacer el bien en el marco de un sistema representativo republicano son las mismas que utilizó Rosas para hacer el mal en el marco de un sistema autocrático esas fueron las palabras textuales de Alberti del joven Alberti del primer Alberti porque en realidad hubo tres Albertis el joven del derecho público provincial argentino el de las bases y del sistema económico argentino y el tercero el que criticó a todo el mundo y se peleó con todos y contra él mismo cuando era joven así que creo hubo tres Albertis bueno era simplemente una aclaración y me puso muy contenta la mención que hizo el doctor el profesor de creo que debe ser de teoría del derecho porque historia constitucional tenemos en La Plata en Buenos Aires no hay historia constitucional pero creo que igual estudian los datos históricos bueno felicito a las tres personas y al instituto por la audiencia gracias muchísimas gracias Fernando por tu aporte ya te devuelvo la palabra Manuel si hay alguien que quiera hacer algún otro aporte brevemente Manuel así podemos concluir el encuentro no se te escucha Manuel no se te escucha no se te escuchan si me había silenciado perdón ahí está contestándolo cerrando muy brevemente lo nombraron de pasada Rosas pero hablando de los pactos preexistentes que no va a la constitución todo muy posterior concretamente yo me estoy refiriendo a las palabras de Rosas el 25 de mayo de 1836 ante el cuerpo diplomático acreditado ante la confederación argentina donde niega el carácter de revolución a la llamada revolución nada más perfecto gracias te agradezco mucho si Carlos querías hablar que vos hagas unas conclusiones por eso y yo quiero decirle finalmente a Manuel que esto que dice es correcto porque además Rosas es uno de los que pone de manifiesto la celebración del 9 de julio mal no recuerdo y era el 25 de mayo él fue crítico y bueno yo he dicho que la revolución era bastante débil para mí no era un hombre revolucionario Rosas era un hombre de orden nada más pero hacemos la conclusión yo me tengo que callar hablé mucho está bien no bueno en principio agradecerles a los tres expositores y a los que han intervenido con sus valiosos aportes yo quería hacer una nota al pie no no extenderme demasiado pero tomando algunos elementos que nombró Sandro y Facundo y también Carlos y me parece que al inicio de la presentación del encuentro yo había mencionado esta idea de una de un orden del discurso monolítico inapelable sobre la revolución de mayo en donde Carlos había mencionado que la idea cuando uno pregunta o quiere indagar no surge claramente que el 25 de mayo fue la autonomía eso parece que está difuso pero más que nada en este sentido que también mencionaba Facundo y es hacer rebotar contra la historiografía oficial esta idea de que los sucesos de mayo tuvieron inspiraciones transatlánticas es decir nuevamente es inevitable que me refiera que me referencie en la colonización pedagógica pero esta idea de que entonces este mayo se inspira por ejemplo en la revolución francesa tan cara a la elite porteña en donde no ahí habría que ver cuántos en 1810 o en 189 la excepción de Mariano Moreno por supuesto pero y algún otro estaban en condiciones de de leer francés y de derramar esas ideas en el pueblo que el pueblo las hiciera propias un pueblo que bien como se mencionó antes había resistido y había vencido a la potencia del siglo 19 y que debido a que los planes cambiaron en el entorno de la geopolítica porque se estaba planificando y ya se había lanzado prácticamente la tercera la tercera incursión tienen que a partir de la invasión de Napoleón cambiar los planes pero digo esta idea mitrista si se quiere o o de puño liberal en que quienes protagonizaron los sucesos de mayo eran fervorosamente antiespañoles cuando vimos que la red era español por ejemplo eran fervorosamente anticatólicos porque abrazaban las ideas del liberalismo francés o en su defecto si eso no convence fue influido por la independencia estadounidense por la idea independentista de los Estados Unidos recordemos que para esa fecha Estados Unidos se había mantenido o por lo menos hasta donde yo sé neutro y que también tenía sus propios problemas todavía para resolver como creo que recién hacen una referencia a estas cuestiones en el Congreso en 1812 por ahí pero digo esta idea que entonces nos hemos inspirado es decir que no fuimos capaces de asumir el gobierno propio por la vacancia de la regencia como decían como bien señalaba Sandro y esto si uno empieza a tirar de la piola como como se dice tiene su correlato también en esta en esta idea de la leyenda negra de la conquista española y de la leyenda rosa de la conquista inglesa en América del Norte y que tiene su correlato como bien hasta nuestros días también pasando por esa dicotomía de civilización y barbarie entonces para para ir cerrando es decir no se puede pensar mayo de 1810 sino pensamos en la resistencia heroica del pueblo de Buenos Aires ante las ante las incursiones inglesas no podemos pensar esta idea de autonomía de gobierno propio sin si no entendemos los elementos del orden del jurídico que también fue expuesto y de también de las otras revoluciones como bien señalaba Facundo creo que esta idea de perspectivas que es este un mirar desde otro lugar nos permite a nosotros tener o por lo menos hacernos algunas preguntas sobre mayo de 1810 del manual de Capeluz que bien señalaba Facundo y que sigue sólidamente a través del tiempo por más que se digan que cambian las visiones pero por eso que la historia en ese sentido sigue sólida en esta narrativa de construcción si se quiere de los primeros pasos que hemos dado como nación independiente simplemente hacer este aporte esta nota al pie agradecerles a los tres agradecerles a todos los participantes que se han quedado hasta el final recordarles que esta charla de hoy como las anteriores van a estar subidas al canal de YouTube gracias a la gestión de José Luis Puente ahí la pueden ver y la pueden reproducir la pueden descargar sin ningún problema y bueno volverlos a invitar para el próximo encuentro que va a ser como ustedes ya saben amigos el último viernes de cada mes Dios mediante poder hacerlo tanto de manera presencial como de manera virtual sin más que agregar que tengan un buen fin de semana y muchísimas gracias por haber compartido esta noche de hoy muchas gracias por la invitación muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias gracias a todos un abrazo y bendiciones gracias por el aguante nos vemos gracias un saludo a José Hipólito a José apareciste que bueno gracias un saludo a José que está genial bien